¡Eh, Sonic! ¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo, amigo! ¡Suscríbete! De paréntesis que había, esa especie de habitación que no sé si recordaréis Y bueno, chicos, aquí como veis tenemos a Greenhill, tenemos el mapa de Greenhill Tenemos a Tails, que por cierto no está en plan petrificado, ¿no? Como cuando no hemos jugado el nivel, que debería estarlo, pero bueno Ya sería exigir un nivel de detallismo increíble Luego por aquí también tenemos Chemical Plant, si no recuerdo mal, como veis también hace esas bajadas Que hacía, o sea, es que os juro que este Fangim está currado a un nivel, chicos, que es impresionante Ahí estaba Amy también, ya que debería estar Knuckles, efectivamente aquí lo tenemos, chicos Y bueno, podemos cambiar simplemente de personaje con la barra espaciadora Que no estoy jugando con mando, o sea, que si estoy un poco más manco de lo normal No me lo tengáis en cuenta, porque es que yo no juego nunca con teclado en los juegos, ¿vale? Este Fangim, el único así errorcillo que le veo es que no puede... no es compatible con mando Pero bueno, aún así, chicos, ahora sí que sí, vamos a empezar Vamos a ver cómo se ve esta auténtica belleza de Fangim, chicos Vale, chicos, pues aquí estamos en Green Hill Acto 1 con el Sonic Moderno Con el que sería el Sonic Moderno, a pesar de que sí, está en 2D, porque todo el Fangim es en 2D Pero, o sea, os digo que me ha sorprendido muchísimo el nivel de detalles, chicos Porque os juro que, o sea, ha cuidado hasta el más mínimo detalle O sea, todo lo que es el... por cierto, voy a quitar el ratón, que me parece que se estaba viendo ahí Todo lo que es el mapeado, los diferentes caminos que había en el nivel original En fin, chicos, o sea, una auténtica locura Sí que es cierto que no creo que esté absolutamente todo Porque sería bastante imposible recrear, por ejemplo, ciertas partes en las que, por ejemplo, el juego estuviese en 3D Y que... vale, ¿cómo pasó esto? Espérate un segundo Así tal vez... no... Había un botón, me parece, para hacer esto... vale, este es... perfecto, lo he dicho Sería bastante, bastante imposible hacer partes en las que fuese completamente en 3D Algún giro raro que ahora mismo no recuerdo Pero recrearlo aquí sería... una locura, imagino Sería... bueno, directamente sería imposible porque el juego es 2D, ¿no? O sea, haría ahí una paranoia que yo creo que hasta se vería mal incluso Así que imagino que sí que habrá excluido el hacer alguna que otra parte que no se vea... Que no se viera bien si lo hiciera en... si lo tuviera que pasar ¡Hostia! ¿Vale? No sé ni cómo lo he hecho Ha sido súper rápido No, no puede ser, chicos No puede ser Dios, qué guay, qué guay ¿Veis? Por ejemplo aquí, la parte de la piraña Supongo que no ha podido hacer varios caminos porque habría sido súper difícil Pero lo ha clavado, chicos O sea, nos ha perseguido la piraña hasta prácticamente el final Al igual que en el Sonic Generations original, chicos Dios Está... está brutal este nivel, chicos Sinceramente, está brutal Bueno, este... este y todos, imagino O sea, no los he jugado todos Solo he jugado un poco con el Sonic Moderno este de Green Hill Pero no he jugado a los demás Y imagino que... o sea, si el juego está completo Porque me parece que es una beta Cuando lo esté, va a ser una auténtica locura, chicos O sea, si queréis... si estábais pensando en rejugar Sonic Generations Y queréis jugarlo de un modo diferente Yo creo que esto es una muy buena opción Por cierto, qué cojones, ahí estaba el final del nivel No nos lo hemos pasado ¿What? ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! Bueno, chicos, pues Green Hill Acto 1 con el Sonic Moderno Completado Bastante easy Supongo que me darán una nota bastante mala Pero chicos Dios, es que la música todo... ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Cuidado! Cuidado que me han dado una A Y no está nada mal Y el sprite de Sonic ahí tampoco está nada mal Tiene como el ojo derecho un poco inflado, ¿vale? Parece que le va a estallar el cerebro Pero está... está muy, pero que muy guay, chicos Me flipa Vale Vamos a ver... Voy a jugar ahora con el Sonic Clásico Y teóricamente Supongo que luego, pues, nos saldrá el mapa en color O algo así Supongo yo, ¿no? Vamos a ver cómo está el mapa del Clásico, chicos Esperad que me salió Ahí está Y vamos allá Ok, chicos Pues aquí tenemos al Sonic Clásico Que en mi opinión se ve... Se ve bastante guay O sea, me mola este sprite Creo que no lo había visto nunca En ningún fangame de Sonic Ni nada por el estilo Y me mola bastante de reconocerlo Se ve como... No sé, es como un Chibi Sonic Por así decirlo En un poquillo, ¿no? Se me hace así... Parecido Vamos a ver algún sprite O sea, así como mirando hacia arriba Está guay Mirando hacia abajo Pues mirando hacia abajo Parece que se está mirando el nepe, chavales Pero bueno Espérate, voy a ir... Vamos ahí Perfecto Vale Y Dios, chicos Es que es una maravilla Todas las canciones Una nostalgia que me da esto What? No me ha dado ese cangrejo No sé ni cómo Y tampoco sé ni cómo Bueno, ese sí que me iba a dar Estaba claro Pero lo que no sabía O sea, qué cojones No me ha dado él Pero es que yo tampoco le he dado a él Al primero Al segundo sí que me ha dado Y me ha dado bien Me ha crujido Pero bueno, chicos Vale O sea, se ve espectacular He de decir que creo que me va a gustar más El nivel del moderno, ¿no? Como en el Sonic Generations Que yo siempre he sido más del Sonic moderno Que del clásico Vale Lo que tengo curiosidad por saber Si habrá No sé cómo lo habrá hecho Si es que lo ha hecho Pero no sé si recordáis, chicos Que en la parte Buenísima esa Que en la parte del Sonic clásico Espérate Ahí Vale En la parte del Sonic clásico Había una Una parte Vale En la parte del Sonic clásico Había una parte Buenísima frase Esa, mejor persona Bien En la que era como una especie de Círculo ascendente No sé si lo recordáis Que era como una Una curva prolongada Que iba subiendo Como un remolino Por así decirlo, ¿vale? Y esa parte era totalmente en 3D Que se veía brutal, chicos Entonces Yo no sé si esa parte Directamente no la habrá hecho Porque habrá sido algo imposible O si la ha hecho Como se tiene que ver Porque, Dios O sea, esa parte me flipaba En el Sonic Generations En su momento Porque, claro No estabas acostumbrado A ver una escena En 3D del Sonic clásico Y si no recuerdo mal El Generations fue el primero Que lo hizo Ahora sí que, bueno Ya estamos más acostumbrados Con el tema del Del, por ejemplo El Forces y demás Pero en aquel momento Fue brutal Ver al Sonic clásico en 3D Además se le veía como siempre No, redondito Un poco de regordete Y está, está genial Pero sinceramente O sea, el fangin Me está pareciendo increíble O sea, tiene un nivel De curro esto Que es que me parece una locura O sea, me da pereza Solo de pensar Todo el trabajo Que habrá tenido que estar haciendo Este hombre O esta mujer Para hacer este Bueno, iba a decir mod Estoy tan acostumbrado Que iba a decir mod Este fangin, colegas Y por cierto, chicos Si veo que apoyáis muchísimo Este vídeo Lo traeré más al canal ¿Vale? Porque tenemos un montón Más de niveles Que poder jugar No sé si solo se pueden jugar Los tres primeros ¿Vale? Porque es una beta Recordemos Y no sé O sea, dudo que esté acabado el juego Oye, tío ¿Me va a tocar la moral El salto este o qué? A ver, espérate Vamos a ver Uno Dos Ya no llego Joder Es que no, no salta Si no te pones en el filo filo No salta bien Ahí uno Vale, dos No llego Y vuelvo a caerme Vale, vamos al último salto Y... Vale, perfecto Eso es Ok Ole, conseguimos esa moneda roja Perfecto Y lo dicho, chicos Si veo que apoyáis mucho Uy, cuidado Si veo que apoyáis mucho Joder, en serio, tío Bueno, da igual Me pira de aquí Me pira de aquí Pírate, pírate Si apoyáis mucho este vídeo, chicos Traemos una segunda E incluso puede ser Una tercera parte Y si luego ya el juego se completa Pues incluso, quien sabe Nos lo pasemos en un directo O alguna cosa así, chicos Pero bueno La verdad es que creo que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? No estaba la escena La parte esa que os he dicho Como de De la subida Giratoria No estaba esa parte Imagino que sería demasiado Difícil hacerla Pero bueno, chicos Vamos a ver qué pasa ahora Oigo la música Efectivamente, chicos Vemos como Greenhill Recobra Su color Perfecto Perfecto Vale, chicos Pues se ve genial O sea Oh No puede ser, chicos Incluso el detalle de subirte a las letras Madre mía, chicos Madre mía Yo no sé vosotros Pero yo tengo mucho hype Por ver Si se puede luchar también Contra Shadow y Silver Como en el Generations original Chicos Yo quiero ver esa batalla En el canal Así que Todo depende de vosotros Si veo que apoyáis mucho Este primer episodio O este vídeo en general Subiré sin ninguna duda Más partes Porque hay más niveles Que podemos jugar Y veremos a ver si el chico O la chica Acaba el fangame Y podemos continuar jugando Uy, hostias Vea la Amy clásica What? No recuerdo que estuviese Amy clásica En el Generations original Puede que me equivoque Pero creo que no Y luego Knuckles Está el Knuckles clásico también Efectivamente What? Curioso, curioso Me parece que el único clásico Que había en el Generations Era nuestro querido amigo Sonic Pero bueno Y lo dicho, chicos También quiero comentaros una cosa Y es que probablemente Me vaya a comprar el Pokémon Let's Go Eevee Y quiero saber si os moraría Algún que otro directo Algún que otro vídeo Pero bueno Si ya me lo dejáis en la caja de comentarios Un placer haber hecho este vídeo para vosotros Por cierto Se ven las Esmeraldas del Caos, chicos What? O sea ¿Van a haber Esmeraldas del Caos? ¿Se va a poder ser Super Sonic aquí? ¿En este fangame? Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ahora sí que sí Dejadme en los comentarios Lo que os ha parecido este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!